Yo estuve en Panamá, en un encuentro del PNUD, que es de la ONU. A ese evento fui a un foro latinoamericano de mujeres afrodescendientes, de mujeres afrodescendientes latinoamericanas. En ese foro hubo gobernadoras negras, senadoras negras, diputadas federales negras, alcaldesas, candidata a la presidencia de la República de Costa Rica y muchas presidentas de organizaciones. Me vine profundamente emocionada de ver todo lo que han avanzado los países latinoamericanos como Colombia, como Panamá, Uruguay, como Costa Rica, que tienen espacios destinados para la asociación. Y decirles también que hicimos un manifiesto, el manifiesto de Panamá, y en un punto específico poníamos el punto en felicitar a los afrodescendientes y al gobierno de México por estar dando los pasos para el reconocimiento a través del censo. Pareciera menor, pero hace un momento lo decía Silvio, los foros internacionales son muy importantes porque de ellos aprendemos lo que están haciendo otros países. Hacemos grandes alianzas, hacemos grandes reconocimientos y traemos las experiencias que ellos ya han tenido para poder implementar en nuestros estados. Yo de Panamá y de haber conocido a tantas mujeres importantes y yo les decía en un discurso en Panamá, a tantas mujeres chingonas, me llena de mucho orgullo. Asimismo quiero hoy decirles a todas las mujeres de San Nicolás, debemos de encabezar este movimiento porque las mujeres somos reproductoras como madres de la educación, de los principios que les estamos enseñando a nuestros hijos. Ustedes a la cabeza de esta campaña de sensibilización no quiere decir que los hombres no van a hacer campaña, simplemente que a las mujeres luego nos gusta más visitar a las vecinas. Y en la visitada de las vecinas y en la platicada vayamos platicándoles también de la sensibilización y que viene el censo en agosto y que hay que reconocerse como negro afromexicano. Por lo tanto, por último, quiero decirles un ¡Viva los negros afromexicanos de Juárez y Nicolapa! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Y todos juntos vamos al reconocimiento constitucional! ¡Muchas gracias! Le vamos a pedir rapidamente a Gonzalo Gallardo que nos lea los acuerdos que ustedes propusieron, las propuestas y al colectivo. Después cerramos con esta reunión, le damos participación a la Unisur con sus bailes y nosotros nos quedamos para una reunión interna del colectivo. Bueno, pues nomás hicieron encabronar a la diputada. Pero qué bueno porque su coraje ahora va a ser para redoblar esfuerzos y encaminarnos más hacia esta lucha. Desde luego que tenemos que reconocerle el esfuerzo que ella le ha dedicado a este proceso por el reconocimiento.